¿Cómo colocaré la tasca? Entonces la tasca se comunica cuando está en la parte superior se conecta directamente donde va el asta, entonces engranamos una piñón, ponemos el tornillo con área de la presión, y este movimiento está arriba del asta, en modo manual, ponemos la talanquera en modo manual para que el bypass, ahora la bomba nos deja mover libremente el asta, aquí nos deja mover libremente el asta, la movemos y ella vuelve, entonces en la parte superior tiene que estar completamente estirado el émbolo y el resorte suelto, para identificar que estamos en la parte de arriba, como ella baja entonces se mete este émbolo y se tensiona el resorte, no puede quedar tampoco tan tensionado cuando esté en la parte cerrada el resorte, tiene que quedar un punto medio. ¡Gracias!